Lo dejo a Friday Night Funkin Y me voy a cambiar La pinche skin Porque esto ya me aburrió ¿Ya está on it? No A ver Oh mierda No Y Me gusta esta Voy para el Minus Y las flechas También Bueno el escenario también me lo voy a cambiar ¿Tú crees que ya se haya ido Por acá? No sé Ahora voy a empezar Green Hill, ¿por qué no? No, no me gusta ¿Tú crees que ya se haya ido por acá? Mando grabando Mando grabando ¿A quién? El video Bueno no Me gusta A ver ¿Y la fecha este pendejo que soy? ¿Tú andes de grosero? No 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 Me gustan estas Que buena onda Ahora sí Flippy house De hecho De hecho me cambié Las flechas para arriba Aunque quería que estas flechas se vayan a las flechas del enemigo Pero la cagué Ya no se puede ver 3 3 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 A ver, no voy a hablar metálico. A ver, no voy a hablar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un Pou! O sea, what the f... No sé por qué grabo todavía, pero bueno.